Hay un lugar en nuestra historia patria que está reservado solamente para aquellos que dieron todo por su país. Este es el punto común entre los granaderos de San Martín, los bauchos de Güemes y los veteranos de Guerra de Malvinas. Desde hace tres años tuvimos que agregar a 44 valientes que dieron todo de sí en defensa del mar argentino. Ellos son los tripulantes del ARA San Juan y ese espacio selecto, solamente reservado por unos pocos argentinos, es donde están nuestros héroes. Yo no los olvido. 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 Yo no los olvido.